Noticentro 1, CMI. Crisis en vacunación. El domingo llegarán 500.000 vacunas Sinovac. Postergan por tres días aplicación de segunda dosis programadas para este fin de semana. Líos en centros de vacunas por falta de biológicos. Problemas en Cali y Medellín. LN propone cese bilateral del fuego durante la pandemia. Amenaza de Venezuela a Colombia si Estados Unidos la ataca. Cancillería responde. Nueva masacre en Cauca. En este año van 26 masacres con 95 muertes. Fiscalía citará a expresidente Samper por asesinato de Álvaro Gómez. Se hundió proyecto de eutanasia. Registraduría fija fechas para consultas políticas. Ministro de Trabajo anuncia plan de empleo para San Andrés. Estados Unidos dona 10 millones de dólares para reactivación económica en sectores muy pobres. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Hay un momento de crisis en el proceso de vacunación en Colombia debido a la escasez de vacunas de Sinovac para aplicar la segunda dosis a quienes ya recibieron la primera. Así lo reconocieron esta noche el presidente Iván Duque y el ministro de salud, el viceministro de salud, Luis Alexander Moscoso. Sin embargo, anunciaron que el domingo llegarán 500 mil dosis del biológico chino. Debido a la alta demanda que están presentando por las vacunas los mayores de 70 años, algunas instituciones prestadoras de salud han tenido que utilizar las reservas de segunda dosis. Por lo que a los vacunados con Sinovac les van a reprogramar el refuerzo de la vacuna entre tres y cinco días después de lo previsto. Este agendamiento libre generó, o esta presencia libre generó una presencia mayor de personas en los puntos de vacunación a las vacunas que estaban disponibles en ese momento en la IPS y generó que se utilizaran algunas vacunas en estas IPS destinadas a la segunda dosis. Con estas vacunas, como estas vacunas estaban destinadas a la segunda dosis, nos genera que se extiende el plazo de aplicación de la segunda dosis entre tres, cuatro, cinco días. El presidente Duque explicó que no se trata de un problema nacional, sino focalizado en algunas ciudades como Bogotá. Eso, por supuesto, nos ha traído no a nivel nacional, sino en unos lugares muy puntuales. El investigador de la Organización Mundial de la Salud en Colombia, Carlos Álvarez, advierte que no hay problemas con postergar varios días la segunda dosis. En este caso, puntualmente, aplazar dos o tres días la vacuna no tiene repercusiones desde el punto de vista de la eficacia. El domingo próximo llegarán 500 mil dosis de Sinovac a Colombia. El día domingo llegan 500 mil dosis de la vacuna Sinovac, que esperamos sean distribuidas muy rápidamente y terminen de complementar los esquemas de vacunación. El viceministro Moscoso aseguró que los colombianos pueden estar tranquilos porque las metas de vacunación se van a cumplir. Las IPS anunciaron que reprogramarán las citas de quienes esta semana no alcanzaron a recibir la segunda dosis de la vacuna Sinovac. Se calcula que son más de 900 mil personas las que han recibido este biológico. Después de que se agotaran las vacunas de Sinovac, las IPS reprogramarán las citas de quienes no alcanzaron a recibir la segunda dosis esta semana. Eso va a ser una circunstancia, un ajuste. Le pedimos paciencia y comprensión a la ciudadanía, que seguramente se va a solucionar a partir del domingo, fecha en la cual, según lo ha informado el propio gobierno, llegarán las vacunas que estamos esperando. El vocero de la CPS advirtió que el agendamiento presencial ha provocado desorden y aglomeraciones. Hacer un llamado a las autoridades locales y al gobierno nacional en el sentido de que el agendamiento previo y ordenado es el mejor camino para dispensar la vacunación de forma ordenada y rigurosa. En un comunicado esta noche, el Ministerio de Salud explicó que la demanda espontánea conllevó a que, en algunos casos, se utilizaran vacunas disponibles para segundas dosis como primera. Pero antes de que el Ministerio de Salud reconociera estos problemas con la vacuna de Sinovac, decenas de personas perdieron su tiempo, pues llegaron a algunos puntos de vacunación en Bogotá y por la escasez no fueron vacunadas. Como hemos dicho, sus citas serán reprogramadas. Que no hay vacunas, que no hay vacunas con Sánita, nos dicen que ellos no son los responsables. Este fue el panorama en diferentes puntos de vacunación en la capital del país. Son una cantidad de adultos mayores aquí en Movistar Arena, es el colmo, de verdad es el colmo, los están devolviendo. Hay gente que viene de fuera de la ciudad, hay gente que tiene alza dinero, o sea, de verdad, no hay derecho. A pesar de la escasez, el secretario de Salud Alejandro Gómez envió un mensaje de tranquilidad a los capitalinos. A partir del día de hoy y en algunos puntos de vacunación, el Sinovac correspondiente a segundas dosis se ha venido acabando. Por eso, a personas originalmente citadas para vacunar el día viernes, sábado o domingo de esta semana, se le está reasignando su cita la semana entrante. Se espera que para este fin de semana se entregue un nuevo lote de estas vacunas para la capital. Así se podrá reagendar a las personas a las que les falta la segunda dosis. Cali es una de las ciudades del país donde comienzan a faltar las vacunas para la segunda dosis. El alcalde Jorge Iván Ospina alertó sobre el alto nivel de contagio. En Cali, de 954 camas UCI, el 88% están ocupadas. No me cabe duda que las altas cifras de contagio que hoy tenemos y las cifras de mortalidad que hoy se amplían se deben a la circulación en Colombia de la mutación brasileña del virus del COVID. Aunque ya se han aplicado 146 mil 469 vacunas, hay déficit para continuar con la fase de la segunda dosis en personas mayores de 70 años. Solo hasta el 13 de abril se podrá continuar con este proceso. Que hoy en la ciudad de Cali no se cuente con las suficientes vacunas para aplicar la segunda dosis de las personas que están cumpliendo con el tiempo dispuesto. De acuerdo con la Secretaría de Salud, también esto ocurrió porque se inmunizaron a más personas de lo esperado y las IPS no han actualizado las bases de datos para llevar una adecuada planeación. Y en Medellín también hubo aglomeraciones de personas que buscaban ser vacunadas. En algunos puntos se acabaron las vacunas. Largas filas que terminaron en aglomeraciones se presentaron en varios puestos de vacunación contra el COVID en centros asistenciales y hospitales de Medellín. El caos se desató según las autoridades de salud porque decenas de personas llegaron en busca de una vacuna pese a que no cumplían los requisitos ni tenían el turno. Pero por favor, es solo mayores de 70 años. Hemos visto en diferentes filas, en diferentes puntos de atención, menores de 70 años acercándose para que les apliquen la vacuna. En varios hospitales las vacunas se acabaron y la ocupación UCI llegó al 98% en Medellín. La cifra de contagios hoy fue la más alta de la historia en Antioquia con 3.850 nuevos contagios. Hace una hora inició el confinamiento en Medellín y 24 municipios de Antioquia que irá hasta el próximo lunes. Y tras el aumento de los contagios en el Atlántico, regirá un confinamiento total desde mañana y durante el fin de semana. Ampliamos para este fin de semana el toque de queda. Arrancará el viernes 9 de abril a las 6 de la tarde y finalizará el lunes 12 de abril a las 5 de la mañana. El alcalde de Barranquilla mantendrá unas medidas similares a las del departamento con el fin de evitar el aumento de los contagios. El pico y cédula regirá durante todo este tiempo y será para la movilización de los ciudadanos. Con estas medidas lo que buscamos es salvar vidas. La ley seca y el cierre de playas se mantienen vigentes. Para este fin de semana las autoridades piden evitar reuniones familiares. Solo podrán circular las personas que coincidan con el pico y cédula. Los ciudadanos que estén dispuestos a vacunarse en los puntos autorizados por la alcaldía y la gobernación también podrán hacerlo ya que para ellos no habrá restricción. Y entre tanto la comunidad médica del Chocó alertó por la falta de camas en unidades de cuidados intensivos. La clínica Santiago con 16 camas UCI en la institución con mayor capacidad instalada en el Chocó y se encuentra en el 100%. Muchos pacientes están en fila para ser atendidos por la falta de camas disponibles para atender la pandemia. No hay camas UCI ni en la red pública ni en la privada. Disponemos de 16 camas totalmente ocupadas de pacientes críticos. Estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Departamental para ampliar más habitaciones. La situación en la red pública es más grave. Persiste el daño en la planta de oxígeno que redujo el porcentaje de camas habilitadas, dejando solo tres y están ocupadas. El cuerpo médico hace un llamado al gobierno central que mire la situación de este departamento y a los ciudadanos a que cumplan las medidas de bioseguridad. La Contraloría General denunció que 1.241 personas que no hacen parte del grupo priorizado fueron vacunadas contra el COVID-19. Entre las irregularidades encontradas aparecen 20 personas fallecidas en los registros de vacunación. Los 1.241 vacunados contra el COVID-19 que no hacen parte del grupo priorizado fueron detectados por la dirección de análisis y reacción inmediata diaria de la Contraloría General al analizar los datos del Plan Nacional de Vacunación con una georreferenciación. Dentro de los hechos denunciados aparecen 20 personas vacunadas, aun cuando presuntamente ya habían fallecido, según consta en los datos de la registraduría. 20 personas que aparecen vacunadas en la plataforma PiWeb, pero que de acuerdo a nuestro cruce de base de datos con la registraduría nacional se encuentran muertas hace más de un año. Adicionalmente, la Contraloría General halló 189 vacunados con edades de 18 a 25 años y otros 600 vacunados con edades entre 26 y 44 años. Y los nuevos contagios y las muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas muestran que la pandemia va al alza. Fueron infectadas más de 12.000 personas, mientras que 247 perdieron la batalla contra el virus. Se propaga rápidamente el coronavirus COVID-19 en el país durante este tercer pico de la pandemia. En solo 24 horas se confirmó que 12.464 personas se contagiaron de COVID y que 247 murieron. El total de casos es de 2.492.081. Los casos activos ya son 62.668. Los fallecidos a la fecha ya superaron la barrera de los 65.000. Hoy se procesaron 67.237 pruebas en los laboratorios del país. Este ha sido el comportamiento de la COVID-19 en los últimos cuatro días. El 5 de abril con 10.190 contagios y 199 fallecidos. El 6 de abril con 11.827 contagios y 231 muertos. El 7 de abril con 11.381 contagios y 243 fallecidos. Hoy con 12.464 contagios y 247 fallecidos. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos está llegando al límite en varias regiones del país. El gremio de los médicos intensivistas urge medidas para descongestionarlas. El sistema de monitoreo del Ministerio de Salud reporta hoy que las regiones con menor disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos son Antioquia, Magdalena, Caldas, Valle del Cauca, La Guajira y la ciudad de Bogotá. El gremio de los intensivistas plantea medidas de urgencia para descongestionar las UCI. El redireccionamiento de los pacientes fuera de UCI cuando ya han cumplido un periodo de tiempo de 21 días y ya no son infectocontagiosos, trasladarlos a otro servicio de medicina crítica no COVID puede permitir liberar camas. Actualmente en cuidados intensivos hay 3.636 personas confirmadas con COVID-19, 754 casos sospechosos y todavía quedan disponibles 3.897 camas. La guerrilla del ELN propuso un cese bilateral del fuego para enfrentar mejor la pandemia. En una carta firmada en Cuba por Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell, quienes eran negociadores de paz de esa guerrilla, el ELN propone esta alternativa para que los habitantes de las zonas en conflicto puedan ser atendidos. Pactar un cese de fuego bilateral y temporal con el gobierno nacional para enfrentar mejor el COVID-19. Hasta el momento el gobierno no ha respondido a esta petición de la guerrilla. El hombre más importante del chavismo en Venezuela, Diosdado Cabello, amenazó con una guerra en territorio colombiano si Estados Unidos ataca a su país. El considerado número dos del chavismo Diosdado Cabello aseguró que habrá una guerra en territorio colombiano si Estados Unidos ataca a Venezuela. Colombia se declaró internamente pues que ellos van a tratar de servirle la mesa al imperialismo norteamericano para atacar a Venezuela. Se van a equivocar porque si nosotros tenemos una guerra con Colombia, se la vamos a hacer en su territorio. Cabello además se refiere al conflicto armado que ocurre desde el pasado 21 de marzo entre las Fuerzas Armadas Venezolanas y grupos irregulares colombianos en el estado de Apure, fronterizo con Colombia, y culpó de este hecho al gobierno del país vecino por haber abandonado sus fronteras. Todos los problemas de esa zona fronteriza son culpa del gobierno colombiano por haber abandonado totalmente la custodia de su frontera. Más de 2.000 kilómetros abandonados de frontera tiene Colombia. Diosdado amenazó a los periodistas que cubran los enfrentamientos en la frontera con Colombia y afirmó que deben ser considerados enemigos. Pues la canciller Claudia Blum respondió esta noche a las afirmaciones de Diosdado Cabello. Dijo que Colombia considera que el régimen de Nicolás Maduro está tratando de desviar la atención de sus criminales relaciones con los narcoterroristas. Ante las duras declaraciones de los gobernantes de Venezuela contra el gobierno de Colombia por los enfrentamientos que sostienen las fuerzas militares venezolanas con grupos armados en la frontera de los dos países, la canciller Claudia Blum respondió esta noche que esos son cortinas de humo. El régimen ilegítimo de Maduro, como es habitual, busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro con grupos de narcotraficantes y terroristas como el ELN y disidencias de las FARC que por años han tenido refugio en Venezuela. La ministra de Relaciones Exteriores pidió a la comunidad internacional ejercer mayor presión diplomática para lograr el retorno de la democracia a Venezuela. El coronel John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares advirtió que la situación en la frontera con Venezuela es muy peligrosa porque el régimen de Nicolás Maduro adoctrina a sus soldados en contra de Colombia. Según el presidente de Acore, cada movimiento militar en la frontera es un riesgo y en cualquier momento podría generar una confrontación. La emotividad venezolana es muy fuerte y esa emotividad puede llevar a que tengamos un incidente por parte de un oficial o suboficial o soldado subalterno y este incidente puede escalar. Asegura que el régimen de Nicolás Maduro adoctrina a sus soldados en contra de Colombia. Sobre una supuesta intención colombiana del gobierno colombiano de invadir a Venezuela y sobre eso se ha montado toda la motivación de los soldados venezolanos que están allá enfrentando una célula de las FARC. También considera que el gobierno venezolano está combatiendo solamente a unos disidentes de las FARC para favorecer al grupo de Iván Márquez. Según el coronel John Marulanda, mientras se dan estos enfrentamientos entre disidencias de las FARC y los militares venezolanos, el ELN sigue creciendo. Con el asesinato de cuatro personas en las últimas horas en Santander de Quilichau, Cauca, se elevó a 26 el número de masacres ocurridas este año en Colombia en las que en total han sido asesinadas 95 personas. Según el registro del Instituto de Ideas para el Desarrollo y la Paz Indepaz, en Antioquia han ocurrido cinco masacres que han dejado 18 víctimas. En el Cauca también han ocurrido cinco masacres con 18 víctimas. En el departamento del Valle, cuatro masacres que han dejado 15 víctimas. En Nariño, cuatro masacres que han dejado 17 víctimas. Y en Caquetá van dos masacres con seis víctimas. En La Guajira, Norte de Santander, Atlántico, Quindío, Huila y Cundinamarca ha ocurrido una masacre en cada departamento. Según el reporte diario de Indepaz, la primera masacre de 2021 ocurrió el 10 de enero en Solano, Caquetá y dejó tres víctimas. El mismo día, en Betania, Antioquia, fueron masacradas tres personas. El 12 de enero, en Cali, asesinaron a tres personas más. El 17 de enero, en Popayán, otra masacre dejó tres víctimas. Al día siguiente, 18 de enero, un nuevo hecho violento en Tarazá, Antioquia, dejó cuatro víctimas. El 24 de enero, en una finca en Buga, Valle del Cauca, fueron asesinados cinco jóvenes. El 1 de febrero, en Policarpa, Nariño, fueron asesinadas cuatro personas en una masacre. El mismo día, en Roberto Payán, también en Nariño, fueron asesinadas otras cinco personas. Al día siguiente, en Tarazá, Antioquia, mataron a tres personas más. El 4 de febrero, en Argelia, Cauca, otras tres personas fueron asesinadas. El 6 de febrero, en Insa, Cauca, murieron tres personas en una masacre. El 17 de febrero, en Andes, Antioquia, otra masacre dejó cinco víctimas. El 20 de febrero, en Maicao, La Guajira, asesinaron a tres personas. Y el 21, en Tumaco, Nariño, a otras cinco. El 2 de marzo, en Sumapaz, zona rural de Bogotá, murieron tres personas en una masacre. El mismo día, en Cáceres, Antioquia, otras tres víctimas. El 6 de marzo, en Ábrego, Norte de Santander, asesinaron a cinco personas. Al día siguiente, en Sotomayor, Nariño, a otras tres personas. El 17 de marzo, en Argelia, Cauca, asesinaron a cinco personas en una masacre. El mismo día, en San José de Fragua, Caquetá, asesinaron a otras tres. El 21 de marzo, en Barranquilla, asesinaron a tres personas. El 27, en Cartago, Valle del Cauca, mataron a otras cuatro personas en una masacre. Y el 28 de marzo, en Jamundí, Valle del Cauca, a otras tres. El 2 de abril, en La Plata, Huila, hubo tres víctimas más. El 4 de abril, en Circasia, Quindío, otras cuatro. Y el 7 de abril, en Santander, de Quilichao, Cauca, mataron a otras cuatro personas. El director de la unidad de víctimas, Ramón Rodríguez, aseguró que el país tiene oficialmente 9.113.000 víctimas del conflicto armado. Para su indemnización, el gobierno ha destinado más de 7 billones de pesos. En el marco de los eventos por el Día de las Víctimas del Conflicto Armado, que se celebrará mañana en todo el país, la unidad de víctimas entregó las cifras sobre atención a esta población. A la fecha, son 9.113.500 víctimas del conflicto armado, es decir, el 18% de la población colombiana. De estas, se ha indemnizado administrativa y judicialmente a 1.121.176 víctimas, con una inversión de 7.8 billones de pesos. Hemos logrado, en ocho años se han cerrado tres sujetos de reparación colectiva. Hemos implementado todas las medidas que tienen en estos planes y hemos logrado cerrar 25 sujetos de reparación colectiva. Entre 2012 y 2021 se han invertido 5.8 billones de pesos en atención humanitaria y se han entregado 73.525 millones de pesos para infraestructura comunitaria en las regiones. Mañana, durante la conmemoración del Día de las Víctimas, se podrán escuchar los relatos de víctimas del conflicto en la voz de personas del común. La Corte Constitucional llamó la atención del Gobierno Nacional, de la Gobernación de La Guajira y del Tribunal Superior de Río Hacha para que adopten decisiones urgentes para proteger los derechos de la población huayú, especialmente de menores de edad. La Corte advirtió que el estado de cosas inconstitucional frente a las comunidades huayú en La Guajira se mantienen a pesar de la orden impartida desde 2017 para que el Gobierno Nacional y la Gobernación pusieran en marcha un plan de acción cuyos alcances deberían ser verificados por el Tribunal de Río Hacha. La actuación frente a esta sentencia emitida por la Corte Constitucional ha sido totalmente de desidia, ha sido una actitud de negligencia. Ante esta situación, la Corte le pidió a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Salud, Vivienda e Interior, al Bienestar Familiar y a la Gobernación de La Guajira que le informen sobre lo que se ha hecho para el goce efectivo de los derechos de la niñez huayú en Río Hacha, Manaure, Maicao y Uribia. La Fiscalía citará a declarar al expresidente Ernesto Samper como parte de la investigación por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado ocurrido en noviembre de 1995, según un documento conocido por Noticentro 1CM. La investigación por la muerte de Álvaro Gómez Hurtado es adelantada tanto por la JEP como por la Fiscalía y pese a que las FARC se atribuyen el hecho, para la justicia el crimen aún sigue sin resolverse. Este noticiero tuvo acceso a un documento de 16 páginas en el cual la Fiscalía ordena nuevas pruebas, entre ellas el testimonio del expresidente Ernesto Samper. El despacho considera que dicha prueba es pertinente toda vez que el declarante se desempeñó como presidente de la República. Emerge la viabilidad de obtener su conocimiento al respecto. El documento advierte que previo a ser citado, la Fiscalía revisará en la Comisión de Acusación del Congreso cuál es la situación del expediente. Se verificará previamente el estado actual del caso y la Comisión de Acusación con el propósito de verificar su situación jurídica. El exmandatario fue consultado por este noticiero y dijo que no ha sido notificado sobre ninguna actuación. Un juez condenó a cinco años de cárcel a los empresarios Federico Gaviria y Eduardo Zambrano por el escándalo de sobornos de Odebrecht. La sentencia se da luego de que los acusados aceptaran que firmaron varios contratos simulados para lavar el dinero de la multinacional que ingresó al país. El padrastro y la mamá de la niña Sara Sofía admitieron ante la Fiscalía que la niña falleció. Sin embargo, las autoridades aún no encuentran el cuerpo de la menor. Carolina Galván y Nilsson Díaz cambiaron su versión sobre la desaparición de Sara Sofía. Pese a que decían que la niña había sido vendida, ahora los dos aseguran que falleció y que fue arrojada al río Tunjuelito. Pero la duda sigue, dado que el cuerpo no aparece. Otro aspecto que investiga la Fiscalía es quién es el responsable de la posible muerte, pues los dos se culpan mutuamente. Nilsson está diciendo mentiras porque ese día que falleció Sarita yo no estaba, yo había salido. Yo sí le había pegado a Sarita días antes, pero ese día cuando yo llegué, Sarita estaba dormida y no la vi. Las autoridades reforzaron la búsqueda en el río Tunjuelito. Como una vergüenza definió el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, al sistema carcelario de Colombia. Dijo que los centros de reclusión son inhumanos y que las estaciones de policía y unidades de reacción inmediata tienen un hacinamiento que supera los 22 mil sindicados. El pronunciamiento del ministro de Justicia lo hizo en un foro realizado por Oso Capitales, el gremio que asocia a los 31 alcaldes de ciudades capitales del país. Hay 22 mil internos en estos momentos en todas las URIs y estaciones de policía. Decirles que estas estaciones de policía están actualmente utilizando 3 mil miembros de la Policía Nacional. Es decir, aparte de que los capturan, tienen que entrar a vigilarlos para que no se nos escapen. Y lanzó una novedosa propuesta. Es una vergüenza que tenemos tantos condenados por una asistencia alimentaria que nos cueste un interno 2 millones 400 mil pesos. Yo pensaría que al Estado le puede salir más barato dándole 600 y 300 mil pesos a la madre de esa menor, de ese menor, de ese adolescente y no tener ningún problema de hacinamiento. El ministro reclamó mayor participación de los entes territoriales para construir cárceles. La plenaria de la Cámara de Representantes hundió el proyecto que regulaba la eutanasia. Fueron más de 12 horas de debate entre los parlamentarios que defienden la muerte digna y quienes aseguran que la eutanasia privilegia la muerte. En medio de un agitado debate en la plenaria de la Cámara, la corporación hundió el proyecto que regulaba la eutanasia en el país. Los 82 votos a favor no le alcanzaron para continuar con su estudio en el Congreso. La defensa corrió por cuenta de quienes argumentaban el derecho a morir dignamente. ¿Quiénes somos nosotros para imponerle a los demás hasta cuándo deben sufrir y cuánto deben soportar? Cuando yo tomo la decisión en mis cinco sentidos, de manera anticipada, de acogerme a la eutanasia, el Estado no me está asesinando. Los sectores más conservadores de la Cámara aseguraron que este proyecto privilegiaba la muerte por encima de la vida. Los médicos no quieren que los obliguemos a que maten la gente. Los médicos no pueden ser los jueces que van a dictar la pena de muerte. ¿Acaso podrá haber muerte digna? El mero hecho de yo hablar de muerte ya estoy puesto en una indignidad y mucho más, con permiso del Congreso, para que otros se la impongan. Los autores de la iniciativa aseguraron que volverán a presentar el proyecto en julio. 13 de marzo del 2022. Esa es la fecha que fijó el Consejo Nacional Electoral para que los partidos políticos realicen las consultas para escoger candidatos o candidatas a la presidencia de la República. En esa fecha, que coincide con las elecciones al Congreso de la República, los partidos podrán realizar consultas internas o interpartidistas para seleccionar a candidatos únicos a la Jefatura del Estado. Las agrupaciones que decidan adelantar este procedimiento tendrán que notificarlo por escrito al Consejo Electoral a más tardar el 13 de diciembre de este año. En Providencia, el gobierno avanza con el plan de los 100 días para la reconstrucción del archipiélago tras el paso del huracán Iota. La reactivación del empleo es una de las principales preocupaciones. A esta hora, en San Andrés, se encuentra el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, con el enviado especial de Noticentro 1CMI, William Parra. William, buenas noches. Compañeras, muy buenas noches. A punto de cumplirse cinco meses del devastador paso del huracán Iota por Providencia y Santa Catalina, se inicia un plan de reactivación económica de esta región. Nos acompaña a esta hora el ministro de Trabajo y Protección Social, Ángel Custodio Cabrera, con quien vamos a hablar justamente de este tema, la reactivación del empleo aquí en Providencia, San Andrés y Santa Catalina. Ministro, buenas noches. ¿Y cuál es el plan que usted viene a hacer a cinco meses del paso de este huracán? Bueno, hay diferentes situaciones que está viviendo tanto San Andrés como Providencia. Efectivamente, hemos visitado hoy a Providencia con el ánimo, en primer lugar, de ver qué pasó con la empleabilidad en ese sector. Con la ayuda del SENA, con la ayuda del sector privado, vamos a empezar a reactivar el empleo en esa región. Para eso, capacitaremos a los jóvenes y buscar alternativas no solamente con turismo, sino otras vocaciones como la agricultura, otro tipo de actividades que generen empleabilidad. Ministro, mañana usted tiene una reunión aquí con todas las Fuerzas Vivas de San Andrés. Básicamente, ¿qué se busca en esa reunión? Bueno, firmaremos un pacto con la Cámara de Comercio, con todas las autoridades locales, gobernador, alcalde, y de otro lado, un acompañamiento con la academia. Estamos hablando de la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, para que conjuntamente con el sector privado, el gobierno nacional, busquemos cómo incrementamos el empleo dentro de la región. Bueno, ministro, muchas gracias. Entonces, mañana estaremos desde Providencia haciendo un balance de cómo va justamente la reconstrucción después del paso del huracán Iota. Continúen ustedes con más noticias, compañeras, en Noticentro 1CMI. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, anunció la donación de 10 millones de dólares a Colombia para apoyar los programas sociales de la reactivación económica en favor de los sectores más vulnerables. En presencia del presidente Iván Duque y de la canciller Claudia Blum, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, la representante de Naciones Unidas para el Desarrollo, Jessica Fayeta, y el director de la Agencia Estadounidense para Ayuda, USAID, Larry Sachs, anunciaron la donación de 10 millones de dólares para apoyar la política de Estado en favor de los sectores más vulnerables del país. A medida que la economía colombiana inicia su camino a la recuperación, este nuevo programa de reactivación creará oportunidades para que todos seamos parte de la solución para reconstruir un mejor futuro para todos. Los recursos también serán utilizados para generar empleo y fortalecer las micro y pequeñas empresas. La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, anunció la realización de una macro rueda de negocios para impulsar la reactivación económica del país. Con el fin de impulsar la economía, con las llegadas de inversión extranjera y aumentar las exportaciones, el gobierno adelantará la rueda de negocios macro rueda para la reactivación, la cual se realizará desde el 12 hasta el 23 de abril. Más de mil empresas de 62 países se darán cita de manera virtual para concretar negocios en diferentes sectores de la economía. Es el encuentro comercial más importante en Colombia y piedra angular para dinamizar las exportaciones no mineras de nuestro país y poder consolidarnos como un proveedor de clase mundial de bienes y servicios. Este será un encuentro empresarial único para la reactivación económica. En la macro rueda 80, al cierre de 2020, se concretaron negocios por más de 44 millones de dólares. La Federación Nacional de Cafeteros anunció un crecimiento del 30% en la producción del grano durante marzo. El anuncio fue hecho por el gerente de la agremiación, Roberto Vélez, al señalar que la producción mensual alcanzó el millón de sacos. El ocurrido del año ya alcanza 3.2 millones de sacos. El presidente Iván Duque reveló que le propondrá al Congreso congelar en los próximos cinco años los gastos de personal, bienes y servicios del Estado para acompañar la agenda social y de estabilización. El presidente Iván Duque dijo hoy que así como pide la solidaridad de los colombianos para el proyecto de sostenibilidad social, el gobierno dará ejemplo en un plan de recorte de gastos y austeridad. Hay un compromiso nuestro de congelar los gastos en materia de personal y de adquisición de bienes y servicios por un periodo de más de cinco años, ojalá diez, y ultimaremos esos detalles con el Congreso. Duque declaró que confía en tener un debate constructivo con el Congreso sobre el proyecto de agenda social y sostenibilidad fiscal. La presidenta de la Cámara de la Construcción, Sandra Forero, aseguró que las cifras del sector se demuestran que la industria de la construcción vive una verdadera revolución. En Colombia se está produciendo un histórico ascenso en ventas de viviendas sociales. De las 16.800 de enero, el país pasó a 19.900 en febrero y llegó en marzo a 21.124. De esas, 14.713 fueron novis y 64.111 viviendas de interés social. El acumulado del año en los tres primeros meses es de 56.311 viviendas. Por eso, la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, la señora Sandra Forero, considera que hay una verdadera revolución de la vivienda social en Colombia. El año pasado, 197.000 hogares colombianos lograron acceder a una vivienda y de esos 197.000, 135.000 pudieron acceder a una vivienda de interés social. La presidenta de Camacol, Sandra Forero, invitó a los colombianos a atender las buenas ofertas que hay actualmente en más de 150.000 unidades de viviendas sociales. Y es que 395.000 hogares tienen déficit de vivienda, al menos en Bogotá, y cerca de 260.000 familias están en condiciones inhumanas. Estas cifras las reveló Camacol, Bogotá. En entrevista con Noticentro 1CMI, el gerente de la Cámara Colombiana de Construcción, Camacol, en Bogotá y Cundinamarca, Alejandro Callejas, reveló que en la capital del país hay cerca de 260.000 familias que viven en condiciones inhumanas. Se encuentra que tenemos más de 350.000 hogares en déficit de vivienda, 96.000 de ellos en déficit cuantitativo, es decir, no tienen ninguna vivienda donde vivir, y más de 256.000 hogares de Bogotá que tienen un techo, pero que no cumple con las condiciones mínimas para una persona, tanto en seguridad como en dignidad humana. Urgen medidas para ampliar la capacidad de construcción ante el incremento de familias en 10 años. En los tiempos del POT, que es al 2032, se van a crear 1.1 millones de hogares en Bogotá. Actualmente se entregan 30.000 viviendas al año. Para satisfacer las necesidades de los capitalinos, se debe duplicar esta cifra. El índice de capitalización de la Bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,75% a 1.325 puntos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más subió con una valorización de 8,23% a 71.000 pesos. La acción de Promigas fue la que más bajó con una pérdida de 3,52% a 7.400 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 26.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.634 pesos con 7 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.380 pesos y la venden en 3.420 pesos. Un euro cuesta 4.325 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 27 centavos. El azúcar se transó en 15,25 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 59 dólares con 75 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 63 dólares con 33 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.281 pesos. Gracias a la compañía celular Claro por primera vez, nueve centros poblados del Putumayo disfrutarán de Internet Móvil de cuarta generación. 6.000 habitantes se beneficiarán de la conexión de alta velocidad. Claro es una empresa comprometida por Colombia. Claro y claro por Colombia, su programa de sostenibilidad continúan conectando a las zonas rurales más apartadas con Internet Móvil 4G. En el departamento de Putumayo ahora se beneficiarán unos 6.000 habitantes de nueve centros poblados para acceder a beneficios como educación en línea, soluciones de telemedicina y nuevas redes de comercio electrónico. A mí me gusta poder tener Internet acá en la zona porque puedo estudiar virtualmente desde cerca al lugar donde vivo. Llegar a estas poblaciones del Putumayo bajo condiciones complejas por sus terrenos y que se conectan por primera vez a Internet Móvil de alta velocidad requirió un ardo trabajo en equipo. Tocaba en lancha y después de la lancha bestia o a pie y son zonas bastante selváticas, pantanosas, fangosas, que hace que se dificulte ese desplazamiento. Y la mejor manera de apoyarlos, de acompañarles, será llevando tecnología. Tecnología que agrega un importante valor para que estos proyectos salgan adelante y surjan adelante. Hoy se ha instalado nueva infraestructura, nuevas antenas, fruto de la implementación de la ley TICS y en los próximos meses, claro, seguirá haciendo la tarea. Me ofrece, por lo menos hoy en día, enterarme de muchas cosas que no sabía y otra que es muy importante es la que uno puede estudiar desde el campo. Cuando más colombianos tienen acceso a la tecnología, pueden todo. Al menos un muerto y cinco heridos, varios de ellos de gravedad, dejó un nuevo tiroteo en un parque industrial en Texas, en Estados Unidos. La violencia con armas de fuego vuelve a provocar una tragedia en territorio estadounidense. Una persona murió y cinco resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, después de que un atacante protagonizó un tiroteo en un negocio de banistería en Bryan, Texas. La policía cree que el hombre armado era un empleado de la empresa y este escapó de la escena antes de que llegaran los agentes. Durante su huida, hirió a un oficial estatal, quien recibió un disparo mientras lo perseguía y se encuentra en estado grave pero estable. Los hechos están aún bajo investigación y una persona que podría estar relacionada fue detenida. Mientras que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ofreció oraciones por las víctimas, aunque horas antes había acusado al presidente Joe Biden de amenazar el derecho a la segunda enmienda por promover nuevas medidas para el control de armas en Estados Unidos. Horas antes, en Carolina del Sur, cinco personas, dos de ellas menores de edad, fueron asesinadas en un tiroteo perpetrado por un exjugador profesional de fútbol americano. Estados Unidos se enfrenta a una alarmante ola de tiroteos que han consternado a los ciudadanos. En las últimas horas, cinco personas murieron y una quedó gravemente herida después de que el exjugador de la NFL, Phillip Adams, abriera fuego en una casa en el condado de York, en Carolina del Sur. Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como Robert Leslie, un prominente médico de 70 años, su esposa de 69 años, dos nietos de la pareja de 9 y 5 años y un trabajador de la casa. El cuerpo de Adams, a quien las autoridades buscaron por horas, fue hallado sin vida en una casa cercana al lugar de la masacre. Se cree que el exjugador se disparó a sí mismo cuando los agentes rodearon la vivienda. Y en un intento por frenar las muertes a causa de las armas de fuego en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció seis medidas para contener lo que él ha denominado la epidemia de las armas. Como parte de sus primeras medidas importantes de control de armas desde que asumió el cargo, el presidente Joe Biden anunció acciones ejecutivas destinadas a abordar la violencia con armas de fuego que ha dejado al menos 20 personas muertas en menos de un mes. Las acciones de Biden endurecen las regulaciones sobre los compradores de estabilizadores y armas fantasmas, armas de fuego caseras, que a menudo no tienen número de serie ni información de identificación. Biden impulsó otras tres medidas, una orientada a promover que los estados permitan a jueces restringir el acceso de armas a determinadas personas, la redacción de un informe sobre tráfico de armas y la financiación de programas para reducir la violencia armada en entornos urbanos. Las propuestas del demócrata que dice no buscan socavar la segunda enmienda tienen que ser aprobadas por el Congreso. Por segundo día consecutivo, Brasil superó la trágica barrera de los 4.000 muertos diarios a causa de la pandemia del coronavirus. Los sistemas sanitarios en el gigante suramericano están al borde del colapso. No pasaron 24 horas desde que Brasil confirmó que por primera vez registró más de 4.000 muertes por COVID-19 en un solo día para que esta nación volviera a superar su propio récord. Por segunda jornada consecutiva, el gigante suramericano superó esta trágica barrera al confirmar 4.249 decesos, una cifra que confirma la grave crisis desatada por el coronavirus que solo en la última semana dejó más de 22.000 fallecidos. A una fatalidad disparada se suma un promedio diario de 8.000 contagios y con más de un 90% de ocupación de camas sucias en casi todos los estados del país, sumado a la falta de oxígeno y medicamentos, los sistemas sanitarios enfrentan un colapso inminente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una gran marcha de antorchas para el Día de la Independencia. Esto justo en momentos en que el país se enfrenta a una grave crisis por la pandemia del COVID. En medio de la segunda ola de COVID-19 y bajo medidas de bioseguridad del mandatario Nicolás Maduro, convocó una marcha para el Día del Grito de la Independencia, fecha en la que conmemoran los 211 años del inicio de la emancipación de la nación. El 19 de abril, desde Campo de Carabobo, va a surgir la gran marcha de las antorchas libertarias bolivarianas para llevar la antorcha de la libertad por todo el país desde Campo de Carabobo en horas de la mañana. El mandatario, que participaba en un seminario político virtual, indicó que la marcha comenzará en horas de la mañana y que recorrerá los 23 estados del país y el distrito capital. Reino Unido alcanzará la inmunidad colectiva el próximo lunes 12 de abril, según un estudio del University College de Londres. Señalado como un modelo exitoso por su campaña de vacunación, pero a la vez como uno de los países que ha sufrido mayor cantidad de fallecidos por la pandemia del coronavirus, el Reino Unido podría superar pronto el umbral de la inmunidad colectiva, según un pronóstico del University College London. Las conclusiones proyectan que la cantidad de personas que tienen protección contra el virus, ya sea a través de la vacunación o por una infección anterior con coronavirus, llegará al 73,4% el 12 de abril, lo suficiente para que el país adquiera inmunidad colectiva. Pero otro estudio realizado por el Imperial College marca un contraste, pues sugirió que se había alcanzado solo un 34% de protección a finales de marzo. Y mientras tanto, en Estados Unidos, uno de cada cuatro adultos ya está inmunizado contra el COVID. La campaña de vacunación contra el coronavirus en Estados Unidos comenzó en diciembre, tras la autorización de emergencia de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. Luego, la inmunización se aceleró con la aprobación de las vacunas de Moderna y de Johnson & Johnson. Y hasta el momento, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el 25% de los adultos ya se encuentran completamente vacunados contra el coronavirus. Además, el 40% de los adultos y el 75% de las personas mayores ya han recibido al menos una dosis de alguna vacuna contra la enfermedad de COVID-19. El país administra regularmente entre dos y tres millones de inyecciones al día. En Ecuador, el izquierdista Andrés Arauz y el conservador Guillermo Lazo cerraron oficialmente sus campañas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo. Los últimos sondeos apuntan a un empate técnico. Con más de 13 millones de ciudadanos llamados a las urnas, Ecuador se prepara para celebrar el balotaje presidencial tras una accidentada primera vuelta en la que el derechista Guillermo Lazo estuvo a punto de quedarse afuera y de hecho llegó a la segunda vuelta por una mínima diferencia. Mientras que el izquierdista Andrés Arauz sacó una ventaja de 13 puntos sobre el exbanquero. Ambos candidatos cerraron sus campañas oficialmente, Arauz rindiendo homenaje a la revolución ciudadana de su jefe político Rafael Correa y Lazo apelando por el cambio para hundir un pasado injusto. Ahora la contienda se aprieta dado que los últimos sondeos apuntan a un empate técnico con Arauz que tendría el 50% de la intención frente al 49% de Lazo, por lo que el panorama es totalmente incierto y el aún no definido apoyo de la gran masa social del partido indígena será clave en la definición de las elecciones. Perú también celebrará elecciones presidenciales este domingo en unos comicios marcados por el desinterés del electorado. Los cinco candidatos tienen una baja intención de voto, están casi empatados. Cualquiera podría pasar a segunda vuelta. Cualquier cosa puede pasar. Esto predicen distintos medios peruanos sobre el posible resultado de las elecciones generales de este domingo, cuando las encuestas reflejan el gran desinterés de la población frente a estos comicios que podrían resolverse en el último momento. Esto debido a que ninguna de las primeras cinco candidaturas tienen un claro liderazgo, ninguno supera el 10% de la intención de voto y de hecho están casi empatados, lo que hace virtualmente imposible predecir el resultado así que cualquiera podría pasar a segunda vuelta. El sondeo de Ipsos, publicado por el diario El Comercio, mantiene al centrista Johnny Lescano en primer lugar con el 10%, seguido por la izquierdista Verónica Mendoza con el 9% y el derechista Hernando de Soto con el 9% y luego está Keiko Fujimori con un 8%. Israel se paralizó por dos minutos en memoria de los seis millones de judíos asesinados en el holocausto. A las 10 en punto de la mañana, Israel se paralizó por dos minutos bajo el sonido de las sirenas antiaéreas. Los israelíes guardaron silencio en memoria de los seis millones de judíos asesinados en el holocausto en la Segunda Guerra Mundial. El país interrumpió sus actividades, los que caminaban por la calle detuvieron su marcha, los conductores frenaron sus vehículos y muchos de ellos se bajaron a orar. Este acto simbólico de luto es acompañado también en Israel por una serie de eventos oficiales que comenzaron anoche con el encendido de seis antorchas por parte de seis supervivientes en una ceremonia en el Museo del Holocausto de Jerusalén. En la noticia al cierre, el gobierno acaba de expedir el decreto que formaliza un plan de austeridad del gobierno. Se suspende cualquier tipo de modificación a las plantas de personal. Los contratos de prestación de servicios se restringen al mínimo, se reduce el pago de horas extras, se prohíben las mejoras locativas y la compra de vehículos. También elimina las condecoraciones y regalos.